Vamos a sacar los divisores de un número. ¿Qué son los divisores de un número? ¿Quién está dando los divisores, por Dios? Más gente me ha dicho que los está dando. ¿Tú? 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 Bueno. ¿Cuáles son los divisores de 6? ¿Truco? ¿Truco? ¿Truco para sacar los divisores de 6? Pones el 1 y pones el 6. Luego pruebas con el 2. ¿2 se puede dividir? 6 entre 2. Y como ya he llegado a este, que es igual que este, un poquito más, pues ya tengo todos los divisores de 6. Amada leche. Divisores de 10. El 1 y el 10. ¿Puedo dividir entre 2? Y me da 5. ¿Puedo dividir entre 3? ¿Puedo dividir entre 4? ¿Puedo dividir entre 5? Pues ya he terminado. Divisores de... No, porque es primo. Divisores de 16. ¿Venga? ¿16 se puede dividir entre 2? Y da 8. ¿16 se puede dividir entre 3? No. ¿Se puede dividir entre 4? Y da 4. Se acabó. Ya está. Un número grande. ¡80! Divisores de 80. ¡Qué mala leche tengo! Entre 2 me da 40. ¿Entre 3 se puede dividir? No. ¿Entre 4? Sí. ¿Y me da 20? ¿Entre 5? Sí. Y me da 16 porque yo tengo superpoderes. Luego, ¿se puede dividir entre 6? Sí. Mariel, no, no. Entre 7 no. Entre 8 sí. Me da 10. Y se acabó. Y ya llegan 9 que el 9 no. Entre 8 me da 10. Y ahora vamos a enseñar.